En su mensaje de despedida aquí en León, Bárbara Oteo Santibáñez hace algunas horas afirmó que durante su administración en ningún momento se sobrepusieron cuestiones políticas a las necesidades de la ciudadanía. Fue en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo domingo, donde agradeció al Ayuntamiento de León, a sus compañeros en el Ayuntamiento, el respaldo que le brindaron durante los dos años y ocho meses que duró su gestión. Esto fue por la mañana, prácticamente ya se está despidiendo la alcaldesa ante un público más amplio que el del propio Ayuntamiento, donde todavía interactuará en la tarde, hoy a las siete de la noche, en la sesión extraordinaria, donde va a presentar su licencia y donde se va a votar por el interino y de la que le tendremos informados a ustedes aquí mismo en una transmisión especial. Escuchemos a la alcaldesa el día de hoy, Bárbara Botellos Santibáñez. Gracias a los leoneses que pagan puntualmente sus contribuciones, a las gestiones que realizamos, a la generosidad también del presidente Enrique Peña Nieto, gracias también a mi equipo de trabajo, al honorable Ayuntamiento que me respaldó en todas y cada una de las decisiones y acciones de mi gobierno. Bueno, algunas no fueron fáciles, pero siempre privilegiamos a los leoneses el beneficio de la ciudad sobre cualquier costo político o cualquier situación personal. Por supuesto insistió en que su mejor logro es el incremento en la inversión de obra pública y también dijo que deja buenas cuentas a los leoneses. Escuchemos de nuevo. Es maravilloso ayudar al municipio, pero es mejor transformarlo y eso lo hicimos. Me voy muy contenta de entregar buenas cuentas a los leoneses. Hay más obras que nunca con una inversión histórica.